¿Estás listo para embarcarte en una emocionante aventura inmobiliaria en la ampolla, en la milla de mar o el perelló? Antes de aprender este proceso de compra o de venda de una propiedad, es fundamental que estés familiarizado con el lenguaje y los términos claves del mundo inmobiliario. No te preocupes, en este vídeo te ofrezco el diccionario inmobiliario para poder ayudarte a comprender y dominar todos esos términos esenciales que debes saber, como por ejemplo, qué es el valor de referencia, qué son las arras conitenciales, qué es una carga, en definitiva, para poder ir y conocer el paso a paso de la compra o la venta de una propiedad. Continúa viendo este vídeo y espero que te guste. ¡Empecemos! El título de propiedad El título de propiedad es un documento legal que certifica la propiedad de una vivienda. Contiene información sobre el propietario registrado, la descripción de la propiedad y cualquier carga o restricción que pueda afectarla. Este documento es el documento inicial del cual se derivará la nota simple. Ahí es mucho más extensa la descripción y las restricciones, si las hubiera, de esa propiedad en la cual estamos pendientes de comprar o vender. Aquí ya podemos encontrar si hay hipotecas, si hay servidumbres, si hay obligaciones financieras. Por ello es importante que tanto un propietario como un comprador conozca con exactitud este documento antes de embarcarse a comprar o a vender. El valor de referencia El valor de referencia es una estimación del valor del mercado de una propiedad en un momento determinado. Se basa en diferentes factores como la ubicación, el tamaño, características, la oferta y la demanda. El valor de referencia es utilizado como la guía para determinar el precio de venta de una propiedad. Por ello es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de liquidar los impuestos correspondientes, tanto en la compra como en la venta de una propiedad. La carga La carga se refiere a cualquier deuda gramamen que recae sobre la propiedad. Esto puede incluir hipotecas, embargos, servidumbres o cualquier obligación financiera. Es importante investigar las existentes cargas que puedan afectar a esa propiedad. Porque en caso de que no se tuviera bien claro, cualquier carga que aparezca en la nota simple del registro de la propiedad caerá como responsabilidad para el nuevo titular de esa finca. Por ello, como os he comentado antes, es importantísimo tener una nota simple actualizada para poder ver a tiempo real si o existe algún tipo de carga que afecte a la propiedad que estamos interesados en comprar o en vender. La nota simple La nota simple es el documento que proporciona información registral sobre una propiedad. Contiene detalles como la ubicación, los propietarios registrados, la descripción de la propiedad, las cargas o hipotecas y cualquier limitación o restricción asociada a esa propiedad. Obtener una nota simple es fundamental antes del proceso de la compra o venta de una propiedad, porque en ella nos irá informando en el momento concreto de toda la información que conlleva esa finca. Imagínate que hay una hipoteca, cualquier embargo, alguna propiedad que no está descrita en el registro de la propiedad. Antes de proceder a la venta, se tiene que tener todo bien preparado para poder tenerla al día y actualizada. La cédula de habitabilidad La cédula es un documento que certifica que una vivienda cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad para ser habitada. La cédula es un documento que se emite por las autoridades competentes y puede variar según la ubicación. Este documento es necesario para realizar cualquier trámite de compra, venta o de alquiler. Los servicios o contratar los servicios de luz, electricidad o gas. Este documento también nos especifica las personas que pueden habitar en ella, los metros útiles y las características básicas de esa propiedad. Este documento te lo puede tramitar un técnico que vendrá a tomar las medidas de tu casa y finalmente pagar las tasas para poder obtener el documento. El certificado energético Se representa mediante una etiqueta energética similar a la de los electrodomésticos que va desde la categoría A, la más eficiente, hasta la G, la menos eficiente. Este certificado proporciona información sobre el consumo energético del inmueble y recomienda medidas para mejorar su eficiencia. Algunas de las características que se tienen en cuenta son el aislamiento térmico, el sistema de calefacción, la iluminación, entre otros muchos. Este documento es obligatorio si vas a comprar o si vas a vender. Este documento lo puede realizar un técnico en el cual vendrá a visitar la vivienda y te pondrá las características de ella que finalmente tendrá una calificación. Las ARRAS. Las ARRAS son la cantidad de dinero que el comprador entrega al vendedor como señal de compromiso antes de formalizar la compra. Puede haber de diferentes tipos como las confirmatorias, que es un compromiso más fuerte, o las penitenciales, que permite el desistimiento con penalización. Las ARRAS se establecen en un contrato y en caso de incumplimiento puede haber una penalización, por ejemplo, a cantidad entregada, si fuera el comprador el que se echara atrás la perdería y si el que se echara atrás a la hora de formalizar la compra-venta fuera el vendedor, las tendría que entregar dobladas. El usufructo. El usufructo es un derecho que permite a una persona utilizar y disfrutar de una propiedad que pertenece a otra persona, sin ser el propietario. El usufructo puede ser temporal o vitalicio y le puede dar el derecho a residir allí o de tener beneficios económicos de ella. Por eso es importante conocer si existe algún usufructo en el momento en el que vas a vender o comprar una propiedad. Allí donde podemos encontrar si existe alguno sería en la nota simple, en la que está actualmente y normalmente actualizado en el registro de la propiedad. Pero no te preocupes, este proceso de poder retirar un usufructuario se puede realizar antes de la compra-venta o en el momento de ella. Los corrientes de pagos de impuestos y comunidad de propietarios. Al adquirir una vivienda es importante estar al tanto de las obligaciones de pagos asociadas a esa propiedad. Eso incluye impuestos como el de la comunidad de propietarios, los impuestos de los ayuntamientos, que cada propietario debe hacerse cargo. Por ello es importante tener en cuenta si al día de la compra el actual propietario de esa finca en la que tú quieres adquirir está al corriente y al día de todas las obligaciones asociadas con esa propiedad. Porque en caso contrario, las deudas o cargas existentes sobre esos pagos que están asociados irán a cargo y riesgo del nuevo titular de la finca. Por eso es importante saber si están al día de todas las obligaciones. Bueno amigos, espero que os haya interesado este vídeo. Aquí abajo os explicaré con detalle estos documentos, qué son necesarios y qué necesitas hacer para obtenerlos para poder comprar o vender una propiedad en la zona de la Milla de Mar, el Perilló, la Ampolla. Si tienes cualquier duda, necesitas asesoría o necesitas que te ayude con la compra o la venta de tu propiedad, escríbeme, comenta o contáctame y con mucho gusto te ayudaré. Espero que os podáis suscribir y seguir todos los vídeos que iré subiendo semana tras semana para poder ayudaros en realizar la compra o la venta de vuestra propiedad. Gracias, hasta el siguiente vídeo.